Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Cruz Azul Dale like a este video si apoyas al equipo de Cruz Azul llegamos al día más esperado En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Cruz Azul vs Juárez Hornada 15 de 17 de la Liga MX Apertura 2023 que primeramente voy a darles a ustedes Los horarios de México, Centroamérica que va a comenzar a las 7pm Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 8pm Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 9pm, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 10pm En España comenzará a las 4am ya del día siguiente Muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Cruz Azul vs Juárez Ok amigos noticias lo pasará por la señal de tu UDN que es para toda Latinoamérica O por la señal de VIX Premium Amigos si quieren ver este juego totalmente en vivo y gratis Nada más tienen que suscribirse a este canal Está pactado para darse ya miércoles 1 de noviembre de este año 2023 Déjeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando Y de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios Pasa adelante les voy a traer más información al respecto Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la Liga MX Apertura 2023 Bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Gracias! Adiós Adiós